Estamos con el goleador Dolbois. Bueno, ¿cuánto te queda de batería? Cero. La verdad que se hizo un desgaste grande. Creo que el primer tiempo fuimos bastante superiores. El segundo, por ahí entramos un poco dormidos y últimamente estamos pagando eso. Así que, bueno, por suerte llegó sobre el final y aunque no pudimos ganar, no nos vamos perdiendo. Da la sensación, recién comentaban los chicos en cabina, tuvieron muchas situaciones en el primer tiempo. También el complemento, bueno, le falta ser efectivos para terminar ganando los partidos. Sí, veníamos hablando de eso en la semana, que el último partido habíamos tenido muchas situaciones, no pudimos convertir. Y hoy pasó más o menos lo mismo. Hay que trabajar en eso, los delanteros somos los encargados, así que seguramente que a medida que vayamos mejorando, el equipo va a empezar a ganar. Seguramente la gente, los hinchas Olbois, tienen muchas esperanzas en vos, siempre sin votarte en marcar el primer gol, ¿no? Sí, la misma esperanza que tienen ellos las tenemos nosotros en la institución. Tenemos muchas ganas de empezar a ganar y, bueno, hoy no se dio, pero esperamos seguir mejorando. En la última casi le das la victoria, te faltó energía al final, ¿no? Sí, llegué muy cansado en la última jugada. Cuando quise encarar no tenía más fuerza y, bueno, decidí frenar y la perdí. Bueno, más allá que eso, estoy contento por el trabajo que hicimos y, bueno, esperamos seguir mejorando. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, nos vemos.